En esta federación, a través del Sistema Nacional de Capacitación, asumimos la responsabilidad de formar a los profesionales de nuestro deporte, de formar verdaderos líderes en el terreno de juego y ejemplo de vida, que inspiren a las nuevas generaciones de deportistas. Por eso hoy es motivo de gran satisfacción firmar la renovación de este convenio con las dos grandes instituciones que ustedes dos representan. Yo creo que con esta firma de convenio seguiremos fomentando la incorporación masiva de la población a actividades deportivas y que seguramente van a fortalecer su desarrollo social y humano. Así que agradezco infinitamente el que lo podamos realizar el día de hoy. Muchas gracias. Estar en este momento que creo y estoy convencida de que es un gran avance y es un gran paso para la materia deportiva, en específico para el fútbol. Creo que la certificación y el poder ampliar el espectro de participación dentro de la propia disciplina con todos los demás lugares que son importantísimos y que, repito, fortalece e inspira a la nueva generación de poder ser entrenadores, ser preparadores físicos, de involucrarse en la parte administrativa, de involucrarse en todo lo demás que forma la integralidad del deporte en sí. Creo que esta certificación ayuda a fortalecer el futuro de nuestra materia deportiva y que cuentan con la Comisión Nacional del Deporte para lo que sea necesario. Creo que aquí la unión de esfuerzos y la unión de visión hacia el futuro del deporte de nuestro país es lo que importa. Así que una vez más por México y por todo lo que esto implica, felicitaciones y a la hora siempre. Gracias. Gracias.